... ...su beneficio por nuestra salud. Estamos aquí para protestar por la nueva ley de mutuas, la ley 35-2014... ...que entró en vigor el 1 de enero de este año. Con esta nueva ley se le da potestad a las mutuas... ...para proponer a la seguridad social el alta de un trabajador o una trabajadora... ...que esté de baja por enfermedad común. Concretamente la mutua sepello ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia... ...a devolver la incapacidad temporal que le había quitado de manera unilateral a una compañera. Desde CGT entendemos que esta manera de legislar supone una desconfianza... ...por parte del gobierno hacia los trabajadores y las trabajadoras... ...ya que supone o el gobierno entiende que somos unos defraudadores o unas defraudadoras... ...que cogemos la baja no porque estemos enfermos o enfermas... ...sino porque queremos escaquearnos del trabajo. El gobierno no solo desconfía de los trabajadores y las trabajadoras... ...también desconfía de los médicos de la seguridad social... ...ya que si las mutuas pueden proponer el alta... ...es porque desconfían de un diagnóstico que acaban de hacer los médicos de la seguridad social. Aparte de esto supone un despilfarro económico... ...ya que para una enfermedad común se utilizan unos recursos... ...que a nuestro entender son excesivos e innecesarios. Nos atiende el médico de la seguridad social... ...el médico de las mutuas nos puede requerir para hacernos otros exámenes... ...y entendemos que con las carencias que hay en la sanidad pública... ...esto supone un despilfarro... ...si tenemos en cuenta que los servicios de urgencias están colapsados... ...si tenemos en cuenta que por ejemplo los enfermos y las enfermas de hepatitis C... ...no están recibiendo su medicación por falta de recursos... ...alguien debería explicar por qué tanto recurso, por qué tanto dinero... ...por qué tanto afán en perseguir a los trabajadores y a las trabajadoras. Mucho se habla de las mutuas... ...pero en realidad son unas entidades bastante desconocidas... ...pero cada día se elegirla más para aumentar su poder... ...y en consecuencia ver cómo nuestra salud... ...se convierte en un negocio de importantes beneficios. Las mutuas se financian básicamente con las cotizaciones por accidentes de trabajo... ...y con una fracción de las cotizaciones por contingencias comunes... ...y aunque las aportaciones sean empresariales... ...no debemos olvidar que son rentas del trabajo... ...de nuestro trabajo... ...y por tanto es nuestro dinero... ...a cambio de ese dinero... ...cuando tenemos un accidente laboral o enfermedad profesional... ...la mutua se hace cargo de los gastos... ...por tanto cuanto menos tiempo estemos de baja... ...menos pruebas nos realicen... ...menos muertes por enfermedades profesionales existan... ...más beneficio le queda a la mutua... ...además si tienen pérdidas éstas las asume la seguridad social... ...ahora con la nueva ley de mutuas... ...además de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales... ...también tendrán competencias en las enfermedades comunes... ...la ley 35 de 2014... ...permite a las mutuas proponer a la inspección médica... ...de los servicios públicos de salud... ...el alta de una trabajadora o trabajador... ...que esté de baja por enfermedad común... ...para realizar esas propuestas de alta... ...las mutuas podrán disponer... ...de nuestro historial clínico... ...y si así lo consideran... ...podrán someternos a reconocimientos y exámenes médicos... ...una vez echa la propuesta de alta... ...la inspección médica de los servicios públicos de salud... ...deberá responder a la mutua en un plazo de cinco días... ...si estima la petición... ...emitirá el alta... ...y si la deniega deberá realizar un informe médico... ...que justifique la continuidad de la baja... ...la inspección médica también podrá citar a la persona... ...que esté de baja... ...para hacerle una revisión médica... ...pero dentro de esos mismos cinco días... ...cuando se elegile de esta manera... ...se da a entender que las trabajadoras y trabajadores... ...nos dedicamos a estafar la seguridad social... ...por otra parte se transmite... ...una desconfianza total... ...hacia las y los profesionales del sistema público de salud... ...resulta extraño que directivos pertenecientes a empresas... ...como Danone, Ford, Renault, Aguas de Barcelona... ...El Corte Inglés, ABC, entre otras... ...sean las que dirijan una entidad que se dedique a la sanidad... ...pero más extraño resulta... ...que desde el poder político... ...se les transfieran competencias... ...que son de la sanidad pública... ...no consideramos de recibo que estas personas sean... ...las que miren con lupas nuestras bajas historiales médicos... ...estableciendo estrategias de persecución... ...y presión tratándonos de delincuentes... ...basta de represión empresarial... ...por una sanidad pública con gestión pública... ...las mutuas son un fraude... ...de miles de millones... ...las mutuas son un fraude... ...de miles de millones...